Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a hablar de la reanimación de control de daño en el contexto del paciente politraumatizado. Antes de iniciar, cuando uno habla de un tema, es muy fácil sesgarse y hablar desde el tema que uno está hablando, pero no olviden jamás que nosotros nos enfrentamos al paciente de manera indiferenciada. El paciente que ha sufrido trauma no escapa de esto y les recomiendo que recuerden el video que les pongo acá en el inicio, porque este video habla del enfrentamiento inicial del politraumatizado. Esto es un poquito más adelante y habla de la reanimación que deberíamos tener una vez que hemos hecho ya la evaluación inicial de nuestro politraumatizado. ¿Cuáles son los conceptos que quiero que se lleven después de este video? Primero, que es la reanimación de control o resucitación de control de daño, es una estrategia que busca restablecer la fisiología del paciente. Segundo, control anatómico del sangrado, hipotensión permisiva, resucitación hemostática. Son tres conceptos que no pueden olvidar. Tercero, todavía tenemos una pregunta sin responder y es ¿a quién vamos a aplicar este manejo? Y por último, la importancia que tiene el enfrentamiento multidisciplinario una vez que nos enfrentamos a estos pacientes. Este caso clínico parte con un asalto en uno de los malls cerca de nuestro hospital, que por supuesto terminó mal y terminó con un enfrentamiento con carabineros, y uno de los delincuentes baleados, un hombre de 16 años que ingresa a nuestro servicio de urgencia. Entonces, una vez que ingresa el paciente, hacemos de inmediato nuestra evaluación primaria. En la A nos encontramos con una vía aire permeable, en línea media, venía con cobertura cervical, así que lo dejamos puesto. La B, muy pulmonar simétrico, en realidad estaba taquimnéico, pero saturando bien, sin uso de musculatura accesoria. La C, el paciente se tocaba bien profundido, 110-60 de presión, frecuencia cardíaca de 110, sin hemorragia, evidente. La U, no teníamos ultrasonido, lamentablemente en ese momento. El paciente ingresó, está en sopor superficial, las pupilas están isocóricas, retira las cuatro extremidades del dolor. Y en la E, la exposición, vemos heridas de proyectil en región cervical derecha, en el brazo derecho, tórago abdominal izquierdo y abdominal derecho. O sea, tenía varias lesiones que podrían, o podrían traducir, lesiones internas que podrían estar sangrando. Desde el punto de vista de evaluación primaria, el paciente está relativamente tranquilo, llamando la atención dos cosas, que está taquicárdico y taquimnéico, o sea, está con catecolamina, está del enérgico. Y segundo, que está comprometido con ciencia, paciente de sopor superficial. Y además, que estamos en el contexto de un trauma penetrante, por lo tanto, la probabilidad de que este paciente tenga una lesión que requiera cirugía, es muchísimo más alta que si fuera un trauma cerrado. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cómo seguimos el manejo? Y vamos a dejar el caso clínico hasta acá, después lo vamos a retomar. Pero hay un primer concepto que me gustaría aquí recalcar y que lo tuvieramos todo bien claro. Primero, el trauma para nosotros, sobre todo el trauma abierto, es igual a hemorragia. Paciente que ha sufrido trauma e ingresa choqueado, es igual a un shock hemorrágico. Paciente que ha tenido trauma y que entra sangrando, estamos obligados a descartar o a buscar signos de shock. Ojo con el neumotórax, con el taponamiento, en casos especiales, todo eso lo vamos a ver en el enfrentamiento inicial, pero una vez que hemos descartado razonablemente estas causas, y eso lo podemos hacer en pocos minutos con una evaluación primaria y un ultrasonido, tenemos que asumir de que la causa de que el paciente esté como está, es que está sangrando de alguna parte y probablemente no lo estamos viendo. Desde el punto de vista del trauma, durante el último tiempo se han hecho bastantes avances en el sentido de tratar de entender qué significa efectivamente que el paciente sufre un trauma, y por trauma no estamos hablando de que se pegue un golpe en un dedo del pie, o en un dedo de la mano con un martillo, eso no es trauma, sino que un paciente que sufre heridas múltiples y que tiene compromiso de más de un sistema. La triada clásica, que es esto que hablaban de la triada de la muerte, que en realidad más que una triada se comporta más o menos así, es un triángulo que están todos interrelacionados, donde le tenemos mucho miedo a la coagulopatía, a la acidosis, a la hipotermia. Inicialmente y antiguamente se creía que producto de nuestra reanimación, el paciente se hemodiluía, o se produce una dilución de los factores de coagulación, causando y empeorando la coagulopatía. La coagulopatía aumenta el sangrado, al aumentar el sangrado empeoraba la acidosis, la exposición del paciente, la hipotermia, la hipotermia empeora la coagulopatía, y la acidosis también empeora la coagulopatía. Pero hemos aprendido en el último tiempo que parece ser más complejo que esto. El trauma en sí produce un daño endotelial importante. ¿Y por qué es interesante entenderlo? Y es porque desencadena un montón de procesos inflamatorios como antiinflamatorios, y un montón de procesos coagulantes y también anticoagulantes. Se desencadenan varias cadenas de procesos biológicos secundarios al daño endotelial que se produce en un paciente politraumatizado. Por lo tanto, ese daño endotelial va también a ir a empeorar la coagulopatía del trauma. Hoy en día se habla de la coagulopatía del trauma. O sea, hay un 30% de los pacientes que ingresan politraumatizado con injury severity score sobre 40 que ingresan con pruebas de coagulación alterada, no estando anticoagulados ni nada. Y esos pacientes que al ingreso tienen una coagulación alterada tienen 4 veces más mortalidad que los pacientes que tienen coagulación normal. Por lo tanto, esta coagulopatía del trauma parece ser algo importante y además parece ser un factor de muy mal pronóstico para nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que conocerla y tenemos que manejarla. La hemorragia va a ir a empeorar esta triada. Los cristaloides, de todas maneras, porque efectivamente, antes se creía que eran los responsables, claramente ayudan. Sobre todo si le pasamos 2 o 3 litros de fisiológico antes de empezar a hablar. Ayuda a esta triada y que empeore, empeore la coagulopatía, empeore la acidosis, empeore todo. Pero no son la única causa. El daño quirúrgico también va a ir a empeorar esta triada. Por lo tanto, cuando los cirujanos dicen que el paciente está muy inestable o que el paciente probablemente no va a tolerar la cirugía, muchas veces tienen razón. Y efectivamente, por enviar apresuradamente o mal reanimado a un paciente a pabellón, podemos empeorar su situación fisiológica. Eso termina en que el paciente finalmente fallece. Si dejamos que este paciente caiga en esta espiral, estamos perdidos y vamos a llegar tarde siempre. La reanimación de control de daño nace desde la marina, donde en los barcos, mientras están en combate, sufren daño. Existen ingenieros de control de daño que su pega o su trabajo es evitar que el barco se hunda. No arreglar todo el barco, sino que ir a arreglar los desperfectos críticos que van a hacer que ese barco se hunda. Lo que hay detrás de la reanimación en control de daño es exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo yo intentar reparar la fisiología del paciente lo suficiente como para darle tiempo y que llegue a su solución definitiva? Y tiene varios componentes. Desde el punto de vista de la definición, la reanimación de control de daño, es una estrategia, por favor. No es un protocolo. Trata de ser ajustado al paciente que tenemos al frente. Es una estrategia de enfrentamiento del paciente politraumatizado, donde mediante la administración de productos sanguíneos y el control de la hemorragia, buscamos restablecer la fisiología del paciente. La filosofía que hay detrás de este enfrentamiento, que a mí me parece tremendamente interesante, y que es el cambio de paradigma con respecto a cómo estábamos reanimando a estos pacientes, es que una intervención temprana para prevenir un desarrollo fisiológico es muchísimo más efectiva y más fácil de hacer que intentar arreglar lo que ya está instalado. Dicho en otras palabras, intentar reanimar a un paciente controlando hematocrito y ENR es estar siempre dos o tres pasos atrás. Eso es muy malo para nuestro paciente porque vamos a llegar tarde, siempre. Lo que busca este enfrentamiento es tratar de adelantarnos a esto, utilizando productos sanguíneos, utilizando controles del sangrado, utilizando hipotensión permisiva, para tratar de que desde el punto de vista fisiopatológico el desastre sea menor y podamos aminorar los efectos del trauma que ha tenido el paciente, mejorando así su pronóstico. Eso es al menos lo que hay detrás de la filosofía. Desde el punto de vista de los componentes, tenemos cuatro componentes que son básicos. Primero, el control anatómico del sangrado, que habitualmente lo ponen al último, a propósito lo pongo al principio porque me parece que es lo más importante. Segundo, la hipotensión permisiva. Tercero, la resucitación hemostática. Y finalmente, recalentar y mejorar la acidosis. Vamos a comentar un par de palabras de cada uno de estos pasos. Primero, el control anatómico del sangrado. Esto es realmente importante. No saco nada con vaciar el banco de sangre si no he cerrado la llave antes, si no he logrado la hemostasia, si no he logrado que alguien, y puede ser alguien, habitualmente me refiero al cirujano, cierre la llave del paciente y evite que ese paciente siga sangrando y siga perdiendo sangre. Mientras más me demoro yo en lograr esa hemostasia, peor es el pronóstico del paciente. Todo el sistema, toda esta estrategia, debería estar girando en torno a disminuir los tiempos de control de hemostasia. O sea, que el sistema esté diseñado para que mi paciente no esté con nosotros más tiempo de lo necesario, sino que llegue a las manos del que finalmente va a poder controlar el sangrado. ¿Y qué significa eso? Para cerrar la llave nosotros tenemos algunas cosas, elementos que podemos usar. Los fijadores de pelvis, por ejemplo. Externo. Que al limitar el volumen, o al fijar la pelvis yo con estos binders, lo que hago es limitar el volumen de sangre que cabe dentro de la pelvis. Por lo tanto, no estoy cerrando la llave, pero estoy conteniéndola al menos. Tenemos los vendajes compresivos. Todos los sangrados que se vean evidentes, o sea, el paciente esté sangrando físicamente, hay que pararlo. Cuando estamos hablando de extremidades, los torniquetes son una excelente opción. Un torniquete bien puesto puede salvar una vida. Es cierto que puede ser que finalmente el paciente pierda la extremidad, etc. Pero prefiero tener un paciente menos una extremidad a no tener paciente y quedarme con la pierna viable. Desde el punto de vista de cerrar la llave, ¿quiénes son los principales artífices de esto? Son los cirujanos. Y aquí entra, y de aquí nace todo, de la cirugía de control de daño. Donde en pacientes extremadamente graves, logran llegar a pabellón, se abren, se hace packing, incluso los dejan abiertos, pueden dejarlos con bolsa de Bogotá, y se mandan a la UCI. Si sobrevive las primeras 24 horas, después se verá cómo se arregla el resto. Pero esta cirugía de control de daño está enfocado al control del sangrado y de la contaminación. Pero no olvidemos a los radiólogos intervencionales, que pueden embolizar y pueden detener sangrado. Esto es particularmente relevante en las fracturas de pelvis, donde sangran de los plexos, el plexo sacro, venoso. Aquí aparece el REBOA, que es este balón endoagórtico que se utiliza para la resucitación, que básicamente tiene sentido siempre y cuando uno lo utiliza en el paciente correcto. Y el paciente correcto es que tenga una lesión exsanguinante que esté por debajo del diafragma. Entonces yo, vía endovascular, femoral, puedo instalar este dispositivo, lo subo hasta el nivel diafragmático, lo inflo. Al inflarlo, lo que hago es evitar que siga pasando sangre de la aorta diafragmática hacia abajo. O sea, de la aorta abdominal a nivel del diafragma hacia abajo. Lo que permite que quede un circuito cerrado, cardiopulmonar y cerebral. No tiene ningún sentido si el paciente está sangrando del diafragma hacia arriba. Pero es una de las nuevas intervenciones que eventualmente pueden servir para cerrar la llave. Van a escuchar un montón de veces de que el trauma es cada vez menos una patología quirúrgica y que los cirujanos no tienen mucho que aportar. Eso es absolutamente falso. El trauma es una patología quirúrgica. Que la mayoría de los pacientes no requieren un cirujano ahora ya y probablemente no lo van a requerir. Ok, está bien. Pero si tú no tienes un cirujano a mano, no puedes manejar, no puedes recibir pacientes traumatizados. Porque nosotros, muy médicos de urgencia, seremos y nos creemos, no sé, cualquier cosa. Pero el momento de tener que abrir un individuo e ir a hacer hemostasia, o sea, eso escapa a nuestra expertise. Nosotros no podemos hacer eso. Por lo tanto, necesitamos hacer equipo con nuestros cirujanos. No hay nada más tranquilizador en un turno que tu equipo de cirugía forme un buen equipo contigo y que hablemos más o menos el mismo lenguaje y sepamos para dónde va la cosa. En nuestro hospital, en San Juan de Dios, hemos logrado lentamente esto. Con nuestros cirujanos de turno, el doctor Baúl, el doctor Sepúlveda, entienden muy claramente este concepto y no tienen ningún problema con subir rápidamente los pacientes a pabellón. Lo que es un agrado, trabajar con ello. Hipotensión permisiva. ¿Cuál es la racional detrás de esto? Y es que si uno mantiene una presión baja, una presión arterial sistólica baja, debería disminuir el sangrado. ¿Por qué? Porque lo que pasaba antes era que, al tener hipotensión, pasaban volumen y esa presión subía. Al subir la presión, desde el punto de vista arterial, todos los coágulos nuevos que se estaban formando, lo que pasaba es que se barrían y el paciente comenzaba a sangrar de nuevo. Al comenzar a sangrar de nuevo, la presión bajaba nuevamente. Y al bajar nuevamente, ¿qué hacían? Le pasaba más volumen. Cuando entrábamos a un círculo vicioso que llevaba a nuestro paciente a entrar a esta espiral de la triada de la muerte de hipotermia, acidosis y la coagulopatía. Por lo tanto, la hipotensión permisiva hace mucho sentido desde el punto de vista fisiopatológico. Hay un estudio del Dr. Dutton, del 2002, donde enroló 110 pacientes que fueron randomizados a PAM sobre 100 o a PAM de 80. PAM de 80, que es más de incluso lo que estamos proponiendo hoy día. Se incluyó trauma penetrante y cerrado, otro que abdominal. Dejamos fuera el TEC. Paciente joven, en medio de 55 años, y vio que no había ninguna diferencia en mortalidad. Lo que sí vio fue lo difícil, lo que nos cuesta a los médicos mantener a los pacientes, comillas, hipotensos, con una PAM de 80, sin hacer nada. Pese a ser negativo, cambió la práctica clínica, porque se dio cuenta que no tiene sentido reanimar siguiendo presiones arteriales, porque la mortalidad es exactamente la misma. Ojo con el paciente con TEC, y con TEC complicado, particularmente. ¿Por qué? Básicamente porque la presión de perfusión cerebral es igual a la PAM menos la PIC. Si yo tengo un TEC y tengo lesiones hemorragias, contusiones hemorragicas, como en este escáner, la PIC sube. Si yo además adopto una técnica o una estrategia de hipotensión permisiva, lo que voy a hacer va a ser bajar la PAM, igualando las dos presiones, llevando o disminuyendo la presión de perfusión cerebral a niveles peligrosos, lo que va a llevar a que el paciente se muera. Por lo tanto, los pacientes con TEC, la hipotensión permisiva, por ahora, no está recomendada y uno debería asegurarse una PAM, no para que el paciente sangre y siga sangrando, sino que para que el paciente logre perfundir el cerebro. Desde el punto de vista de la resucitación hemostática, ¿qué es esta resucitación hemostática? Es la utilización de productos sanguíneos para tratar de reponer al paciente que ha sufrido trauma lo que el paciente que ha sufrido trauma está perdiendo. Eso significa sangre. Es no aportar ningún fluido que no transporte oxígeno y que no coagule. ¿De dónde viene esto? Y viene de los conflictos militares. Los militares, en el contexto militar, fueron los primeros que lograron demostrar que este approach servía y que tenía eventualmente un beneficio en mortalidad. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el pero con los militares y que por mucho tiempo no supimos si es que esto se aplica a los civiles o no? Y es básicamente que los militares son bancos de sangre completa, fresca, andante. Están todos identificados, su grupo de sanguíneo, lo tienen en el uniforme, lo tienen en las botas, lo tienen en las chapas de identificación que tienen trayendo, que andan trayendo. Por lo tanto, si yo estoy en combate e ingresa un paciente en un choque hemorrágico, yo puedo decirle a, no sé, tres soldados que son A positivo que vengan porque necesito 500 CC de su sangre y se los transfundo al paciente que viene ingresando en un choque hemorrágico. Esto es muy bueno porque es sangre fresca completa. Nosotros no tenemos la opción de salir a la sala de espera y decirle a nuestros pacientes necesito tres donantes A positivo ahora porque ingresó un paciente poli-traumatizado. Por lo tanto, nos queda apelar a nuestro banco de sangre. Ahora, una de las grandes críticas que tiene el enfrentamiento de uno es a uno es a uno, o sea, tratar de reponer estos productos sanguíneos en relación uno es a uno es a uno y eso es glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Una de las grandes críticas que tiene es que pese a esto no vamos a lograr reemplazar a la sangre. Y si uno hace el ejercicio, tenemos que un donante da 500 CC de sangre. A ese 500 CC de sangre se le agregan 150 ml de anticoagulante con citrato y esto se centrifuga. ¿Se centrifuga para qué? Para sacar una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma y una unidad de plaqueta. Si yo reanimo a un paciente con la relación uno es a uno es a uno, lo que voy a obtener y le voy a estar pasando un flujo, o sea, significa que vuelvo a juntar todos estos líquidos, primero le voy a estar pasando 675 ml, no 500 como en la sangre inicial, con un hematocrito de 29%, plaquetas de 80.000 y un 65% de actividad de facturas de la ovulación. O sea, estoy pasando una sangre apenas compatible con la vida. Así que ojo, no logramos igualar la sangre completa, pero claramente es mejor que cristaloide, cristaloide no aporta absolutamente nada, lo único que hace es subir la presión, aumentar el barrio de los coágulos, aumentar el sangrado, subir la presión, aumenta el sangrado, subir la presión, aumenta el sangrado. Ojo con los cristaloides, no le pasen volumen cristaloide a los pacientes que ingresan poli-traumatizados, no les están haciendo ningún favor. ¿Cuál es la relación correcta de producto sanguíneo? Se ha discutido 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3. O sea, glóbulos rojos, siempre más glóbulos rojos y menos plasma en el fondo. En realidad, la pregunta no está completamente contestada, pero sí está cada vez más claro que deberíamos acercarnos a la relación 1-1-1. 1-1. Este estudio, este estudio, St. Emily's, tremendo blog británico que debería, el Dr. Simon Carley, deberían conocerlo, porque es muy bueno, vale la pena. El Proper Trial, lo que hace es tratar de evaluar esta relación, ¿ya? Ver, finalmente, qué estrategia es mejor, 1-1-1 o 1-1-2. O sea, pasar más glóbulos y menos plasma o pasar la misma cantidad de glóbulos y plasma, ¿ya? ¿Quién nos dice este estudio? Evalúa las dos estrategias. Si miran la mortalidad a 24 horas y a 30 días, en realidad, no hay diferencia. Hay una tendencia a disminuir la mortalidad en el 1-1-1, pero no hay diferencia. Sí, interesantemente, hubo diferencia en la mortalidad a las 3 horas, que es súper interesante porque son pacientes que ingresan extremadamente graves, ¿ya? Y muchos de ellos no van a sobrevivir a las primeras 24 horas. Pero a las 3 horas sí hay una diferencia en mortalidad que es estadísticamente significativa. Cuando uno usa 1-1-1-1 versus 1-1-2. Los outcomes secundarios, el tiempo de hemostasis fue más o menos igual y en el análisis post-hoc, lo que vieron es que la hemostasis se logró con mayor frecuencia en el grupo de pacientes que recibió 1-1-1-1 y que la muerte por exsanguinación dentro de las primeras 24 horas era significativamente menor en el grupo que recibió 1-1-1-1. Esto es un buen trabajo. Creo yo que desde el punto de vista fisiopatológico tiene mucho sentido el tratar de acercarse al 1-1-1 porque necesitamos más factores de coagulación que glóbulos rojos. Es cierto que los glóbulos rojos transportan oxígeno y son muy importantes, pero parece ser que la coagulopatía en este paciente traumatizado tiene un peso que no le habíamos dado antes. Por lo tanto, el revertir esta situación puede ser de extremada ayuda. Este trabajo publicado en el 2014 lo que hizo fue tomar a 336 pacientes que fueron hospitalizados en la UCI politraumatizados. Los miraron por 72 horas y fueron tomando muestras de plasma a las 6, a las 12, a las 16, etcétera. Horas. Y formaron tres grupos. Un grupo que no se transfundió, un grupo que se transfundió con una relación ellos le pusieron una relación alta y una relación baja. La relación alta significa que se transfundió más glóbulos rojos que plasma y una relación baja que se transfundió más o menos la misma cantidad de glóbulos rojos que plasma. O sea, lo más cercano al 1 es a 1 es a 1. Y al mirar la mortalidad a 72 horas, evidentemente los pacientes que no se transfundieron fueron los que tuvieron menor mortalidad. ¿Por qué? Porque son los pacientes más graves. Ahora, los grupos, el resto de los grupos los que se transfundieron eran comparables entre sí. Y la gravedad de los pacientes era más o menos similar. Y vieron que había una ventaja en sobrevida en el grupo de pacientes que recibió más o menos la misma cantidad de glóbulos rojos y plasma. O sea, los que estuvieron más cercanos al 1 es a 1 es a 1. Los que recibieron más glóbulos rojos que plasma tuvieron mayor mortalidad a las 72 horas. Hay un montón de estudios dando vueltas de este tipo. Creo yo que es un tema interesante. Me parece que la relación más cercana debería ser 1 es a 1 es a 1 por las razones que hemos discutido. ¿Qué más podemos utilizar como coadyuvante? No se olviden del calcio. Acuérdense que las unidades de glóbulos rojos sobre todo si vamos a profundizar muchas, tienen citrato y eso quiera el calcio. Por lo tanto, la hipocalcemia que produce recibir varias transfusiones es muy mala para un paciente en shock. Acuérdense de humedirlo o simplemente reemplazarlo, pasarle dos ampollas y alguna de calcio. De ácido tranexámico, este estudio es citado en muchas partes. Es un buen estudio, tiene muchos pacientes y lo que es interesante es que demuestra un beneficio en mortalidad. El ácido tranexámico, que es el espersil, es un medicamento barato con pocos efectos adversos y que eventualmente puede tener un beneficio en mortalidad. Yo creo que hay que usarlo. Hay que usarlo cuando llega el paciente, en teoría dentro de las primeras tres horas tiene este beneficio en mortalidad, pero hay que estudiarlo más. No sé si se vaya a seguir estudiando porque es un medicamento tremendamente barato y los efectos adversos que tiene son muy pocos. Por lo tanto, yo creo que hay que usarlo. Y entran los complejos de protrombina. Están los de tres factores y los de cuatro factores. La diferencia entre los dos, acuérdense del factor 7. Hay protocolos que se basan en vez de plasma en concentrados de protrombina con resultados que no son malos, pero creo yo que todavía no estamos como para recomendarlo ni para tener protocolos basados solamente en complejos de protrombina. Esto ha entrado fuerte con la trombolestrografía, pero en realidad todavía no se ha logrado demostrar ningún beneficio clínico al paciente politraumatizado. Y sí, el precio de esto es muchísimo mayor que el precio del plasma fresco congelado. El plasma tiene sus problemas, tiene complicaciones asociadas, pero es mucho más barato que los concentrados de protrombina. Evitar la hipotermia. Y esto es importante, acuérdense, la filosofía de esta estrategia es tratar de intervenir antes de que pasen las cosas, por lo tanto, evitar la hipotermia. Si ya no lo intervenimos y el paciente se enfrió, la recomendación es recalentarlo. No está claro a cuánto ni de qué manera, porque no hay ninguna recomendación ni ningún estudio que haya demostrado que recalentar al paciente mejora la sobrevida. Pero se recomienda recalentar al paciente ya sea por medidas externas hasta las medidas endovasculares. Desde el punto de vista de la acidosis, aquí quizás lo más importante de recalcarle a todo el mundo es que no utilicen bicarbonato para mejorar los números. No tiene ningún sentido a un paciente que está en shock, que está sangrando y que sigue sangrando el pasarle bicarbonato para ver un número que mejora. Acuérdense que el bicarbonato al darlo al sistema se transforma en CO2 y agua. El CO2 aumenta el trabajo respiratorio del paciente porque necesita botarlo. Y además se ha visto que el pH a nivel intracelular cuando uno administra el bicarbonato baja. Entonces estamos logrando un efecto contrario donde a mí me interesa que el pH suba que es dentro de la célula para poder activar los mecanismos celulares y activar mecanismos como por ejemplo el de la coagulación. No usen bicarbonato para tratar de mejorar la acidosis porque no tiene ningún sentido. Por lo tanto reanimación de control de daño control anatómico al sangrado hipotensión permisiva resucitación hemostática y recalentamiento y mejorar la acidosis. ¿Termina ahí la cosa? No. Lamentablemente no termina ahí porque necesitamos saber quién se beneficia de tener esta estrategia. Es una estrategia que requiere un montón de recursos requiere una intervención multidisciplinaria por lo tanto es interesante saber qué paciente se va a beneficiar de este o no. Y lamentablemente lo que sabemos hasta hoy día es que el que se beneficia es el que recibe 10 unidades de glóbulos rojos en las primeras 24 horas. El problema de esto es que nadie tiene la bola de cristal y vamos a saber qué paciente va a ser el que va efectivamente a necesitar estas 10 unidades en las primeras 24 horas. Esta definición es absolutamente retrospectiva. Se han desarrollado y definido un montón de scores que cuando existen más de una herramienta para medir una misma cosa significa que ninguna de las herramientas que existen es lo suficientemente buena. Todo esto de scores el ABC el TASH hay como 3 o 4 más lamentablemente tienen todos una sensibilidad alta pero con una especificidad inaceptablemente baja que hace que terminamos muchas veces votando productos sanguíneos. O sea, terminamos metiendo un montón de veces a pacientes que no necesitan esta estrategia y esos productos sanguíneos lamentablemente se votan. Una vez que congelo el plasma no puedo volverlo a congelar. Por lo tanto, ojo, a manera de ejemplo que miren el TASH score presión arterial sistólica menos de 100 frecuencia cardíaca de 120 hemoglobina menos de 7 un FAS positivo ¿alguien le queda alguna duda que este paciente está sangrando? Ninguna en realidad. Pero ojo, porque si esto es un trauma es un hemotórax por ejemplo un paciente con un hemotórax perfectamente puede entrar en estas condiciones va a tener el FAS positivo etcétera puede cumplir varios de estos criterios. Ahora, lo que habitualmente pasa es que yo a este paciente le pongo una pleurotomía lo clampeo y muchas veces dejan de sangrar. Si no deja de sangrar lo lleva a pabellón el cirujano y corta el sangrado. Una vez que corta el sangrado el problema se acabó. Independiente que haya sangrado mucho y que haya llegado en condiciones de shock. Y esto es particularmente verdad con el trauma penetrante. Distinto es con el trauma cerrado con el trauma contuso que un trauma contuso que llega en estas condiciones y que cumple los criterios del TASC-Core por ejemplo efectivamente aumenta mucho la probabilidad de que ese paciente siga sangrando porque la probabilidad de que ese paciente tenga una lesión que el cirujano puede ir a cerrar que puede ir a cerrar la llave es menor a la que decía es un trauma abierto. Por lo tanto uno podría esperar que ese paciente siguiera sangrando por un tiempo más largo que el paciente que ha sufrido un trauma penetrante. Pero esos son todos factores que hay que considerar. Desde el punto de vista de enfrentamiento clínico y práctico hay dos clases de pacientes. Uno primero que está claramente estable y que no necesita el enfrentamiento de resultación hemostática ni de reanimación de control de daño. Independiente del mecanismo muchas veces independiente de las variables anatómicas que tenga el paciente lo tolera bien y anda bien y está claramente estable no necesita nada más. Hay otros pacientes que evidentemente están inestables y que necesitan que le demos con todo. Esos extremos no son el problema. El problema es el paciente del medio el paciente que está en la mitad el borderline. Y aquí qué elementos tenemos como para decidir si lo meto a uno u otro lado en realidad tenemos elementos anatómicos por ejemplo una fractura de pelvis que yo no voy a lograr cerrar ni cortar la llave en varias horas lesiones torácicas lesiones intradominales evidentes tengo aspecto fisiológico la frecuencia cardíaca la presión arterial los pulsos periféricos la perfusión distal y tengo exámenes de laboratorio gases venosos base excess lactato son distintas cosas que tengo que tomar en cuenta como para definir si el paciente que tengo al frente se va a beneficiar de iniciar resultación hemostática o resultación de control de daño y la gracia de esto es que al ser una estrategia y no un protocolo yo puedo iniciarlo pero después puedo retractarme o puedo acompañar al paciente y ver cómo va evolucionando antes de tomar las decisiones desde el punto de vista del caso clínico el paciente estaba inicialmente estable así que decidimos ir a imágenes con él desde el punto de vista de la lesión cervical no tenía absolutamente nada tenía lo que finalmente tuvo una herida que entró por el brazo derecho fracturó la cabeza del húmero y la barra terminó subcutánea cervical y las lesiones que tenía intraabdominales eran bastante serias tenía una laceración hepática del lóbulo izquierdo que al verla tú sabes que ese paciente probablemente va a seguir sangrando y probablemente va a requerir una estrategia de resultación hemostática y de resultación de control de daño pero clínicamente el paciente en ese momento estaba bien por lo tanto se tomó la decisión de esperar lo discutimos con el cirujano se planteó la posibilidad de activar el banco de sangre y pedir la sangre abajo pero le dijo mira vamos a subir a pabellón el cirujano estaba completamente de acuerdo que había que subir a este paciente a pabellón lo subimos a pabellón y llegó a pabellón donde al parecer le tocó un anestesista de esta época y aquí me da culpa personal yo debería haber subido con el paciente y debería haber intentado hablar con el anestesista para lograr transmitirle lo que estábamos pensando el paciente pasó por un servicio de urgencia y lo único que recibió fue 100 gamas de fentanil y 250 CC de servicio lógico nada más lo que a mí me parece que fue un manejo súper adecuado a lo que el paciente necesitaba el paciente necesitaba ir a pabellón necesitaba un montón de cosas pero la urgencia lo estaba tolerando bastante bien llegaron entremedio los exámenes de laboratorio si bien tenía una anemia al ingreso de 32% significa que estaba sangrando y estaba sangrando harto fíjense los gases los gases tienen un bicarbonato 24 un B6 de 1 menos 1 pH normal un CO2 de 42 coagulación normal al ingreso lo que dos horas más tarde y después de bastante fisiológico en pabellón el hematocrito cayó a 19 el B6 subió a menos 3 3 por lo tanto aquí hubo una una falla en la comunicación con nuestro equipo de anestesia ni siquiera con el cirujano hicimos todo bien el prehospitalario vino temprano no le pasó y de hecho no llegó al prehospitalario llegó no, sí llegó con el SAMU llegó al prehospitalario el prehospitalario no le pasó grandes cantidades de volumen sino que lo agarraban y se trajeron al tiro nosotros tampoco le pasamos grandes cantidades de volumen le pasamos 250 cc fisiológicos le pasamos analgesia hicimos el diagnóstico desde el punto de vista de lesiones y subió a pabellón el cirujano estuvo de acuerdo subió a pabellón con el paciente y nadie se preocupó de conversar con nuestro equipo de anestesia y probablemente el equipo de anestesia o se demoró en pedir la sangre o no quisieron pedirla inicialmente no lo sé porque todavía no hemos hablado con ellos pero el hematocrito cayó hasta 19 y miren lo que se demora en recuperarse 24% 22% al día siguiente a las 5 de la tarde el DNR estaba en 1.5 y el TPPK ya estaba en 46 la mortalidad de este paciente es alta por lo tanto qué quiero decir con esto y por qué les muestro esto es para que entendamos la importancia del manejo multidisciplinario del trauma esto es una cadena y como buena cadena no hay ningún eslabón que sea más importante que otro si uno de esos falla todo el esfuerzo del resto de la cadena es inútil el esfuerzo del prehospitalario el esfuerzo nuestro en la urgencia el esfuerzo del cirujano a veces el esfuerzo del anestesista es insuficiente si es que en la UCI no están dentro de la misma línea lo mismo si el prehospitalario le pasa 4 litros de fisiológico antes de traérmelo o si el que está en la urgencia le pasa 4 litros de fisiológico antes de subirlo a pabellón por eso es tan complejo esto y por qué vale la pena hacerlo es porque acuérdense que el trauma es la principal causa de mortalidad en población de menos de 45 años a nivel mundial y dentro de las causas de mortalidad por trauma evitables la primera y más frecuente por lejos es la hemorragia por lo tanto se nos están muriendo pacientes donde nosotros podríamos mejorar su manejo y recuperar algunas de esas vidas que hemos conversado la reanimación de control de daño es la estrategia que busca restablecer la fisiología del paciente utiliza productos sanguíneos utiliza el control anatómico del sangrado precoz para restablecer la fisiología del paciente segundo control anatómico del sangrado hipotensión permisiva resucitación hemostática son todas herramientas de la reanimación de control de daño sigue sin quedar respuesta a la pregunta muy importante quién se beneficia todavía estamos de manera retrospectiva viendo quiénes son los que se beneficiaron pero todavía no sabemos prospectivamente quiénes son los pacientes que requieren que los metamos un protocolo de transfusión masiva y que seamos más insistentes todavía en este enfoque y por último recuerden que es realmente importante el enfrentamiento multidisciplinario no sirve de nada esto compatriadas absolutamente personales en el prehospitalario o en la urgencia o en pabellón o en la UCI necesitamos estar todos de acuerdo necesitamos tener todos un manejo más o menos similar y homologable en las distintas en las distintos en los distintos settings en los que nos movemos si uno de esos eslabones falla todo el esfuerzo del resto no sirve bueno amigos espero que les haya sido de utilidad y les haya gustado nos vemos en el próximo video chau